Voy a ponernos a pinta pinche Para ir a gente no tener peda Arre Voy a ponernos a pinta pinche Hoy voy a ponernos a pinta pinche Ser me conardos al jersey shot me en la semana se me agonizó pero ya estás en la canister El 120 hereder Die Detu fünf El 120're De T Gonernos a pinta pinche El 120 hydrilo Antepa La 실패 La verdad no hay nada que hacer Oh, tu te has dado Oh, tu te has dado Si te has dado Tu realmente admires Telles que tu te has dado Que es la única cosa que te sientes Tu es 17 Si es lo que quieres Si te has dado Si te has dado 10 O sea El mejor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!